señores lo que podemos asumir esta cuarentena en la casa nos preguntamos cómo lo que lo que no pueden asumir esta cuarentena se van a hacer porque todo sale caro quedarse en la casa pero hay que hacerlo por la salud del pueblo hay que hacerlo hay que quedarse en la casa pero lo que pasa que hay gente que por sus intereses económicos no quieren asumir la cuarentena si usted debe casa a usted le van a cobrar ese mes de casa los colegios mandan los niños para casa pero lo cobran el medio del colegio la medicina sigue carísima la gasolina la luz te la cobran igualita inclusive ahora que tú vas a estar en tu casa va a consumir más luz porque va a tener más cosas para entretenerte televisión y te va a salir más cara la luz y te la van a cobrar yo digo que todo que tenemos que asumir este medio nos dárselo gratis al pueblo o el gobierno por lo menos darle como en navidad un doble sueldo que con ese doble sueldo ellos resuelvan esos gastos de esos 15 días porque difícil quedarse en su casa sin generar dinero pero hay que hacerlo por la salud quédense en su casa si pueden Dios mío Dios mío